Un saludo para el Sandro Un saludo para el Sandro Para el Sandro De la Cruz Roja Para que vean como se baila Si eso No me ha visto parado Aquí mira Un saludo Para los muchachos Para los bailarines Balcano Balcano Un saludo para el cano De parte del taxista